Quintana Roo se distingue por sus hermosas playas y para disfrutarlas aquí algunos tips para un picnic playero. Número 1. Aunque vamos por el sol, al estar ahí la sombra resulta lo más codiciado, así que lleva sombrilla o algo para protegerte. Número 2. La playa casi siempre es sinónimo de pescado, ceviche, ensalada rallada y antojitos tradicionales como kiwis o mangos con chile. Considera llevar toallas húmedas o gel antifacterial. Número 3. Mantente hidratado para evitar insolaciones y usa protector solar, sombrero y lentes de sol. Número 4. Si tú llevas la comida, opta por recetas de rápida preparación con ingredientes que no se echen a perder fácilmente y de preferencia saludables. Número 5. Siempre elige una vestimenta vaporosa, calzado cómodo y un buen abanico te salvará de un golpe de calor. Número 6. Lleva una bolsa para recoger toda la basura. El mar te lo agradecerá. Así que ya sabes, en el mar la vida es más sabrosa.